Este es el verdadero equipo Ellos se sacan la mugre en la cancha Ellos tienen todo el poder de un ganador Son leones al cien por ciento Esta es la verdadera selección que nos llevará al mundial Ellos gritarán y harán delirar a todo el Perú ¡Un ratón! ¡Me muero! ¡Al mundial, al mundial, volveré! Los Fantásticos del Humor Siempre unidos con la selección ¡Por la Caribeña!